y la primera noticia del día de hoy tiene que ver con CATL y es un poco la continuación que os dije ayer ojito con el precio del litio porque había bajado bastante en los mercados internacionales y podría venir una rebaja importante de los costes de fabricación de los vehículos eléctricos derivado de la batería sobre todo porque es una de las grandes piezas bueno pues hoy ha salido un report en China en el cual CATL está empezando a ofrecer a algunos de sus clientes ahora veremos a cuáles se han confirmado que sí y uno de los que se ha confirmado que no es muy curioso una rebaja y una planificación de entrega de baterías a unos costes reducidos a cambio de unos compromisos de compra de hecho lo que está haciendo CATL es una reducción de costes en los próximos 3 a 5 meses de las baterías que vaya a entregar a todos los clientes que os voy a comunicar a continuación a cambio de comprometerse por esos fabricantes a unas producciones mínimas claro, ¿qué sucede? que CATL ya ha visto que los costes de la materia prima que es el litio ha bajado y que de otros minerales que se utilizan también para la producción de vehículos eléctricos como por ejemplo níquel también está bajando el cobalto no es tan importante porque hay poca porcentaje dentro de los paquetes de baterías por lo tanto no es tan grave entonces, ¿qué marcas ha confirmado CATL una rebaja de precios para las baterías? pues tenemos a NIO que va a tener una rebaja importante de aproximadamente el 35% casi hasta el 40% en los próximos meses del coste de las baterías LIA AUTO HUAWEI sí, HUAWEI y ZICKER curiosamente esas son las 4 principales marcas que han recibido en ese informe la confirmación por parte de CATL de la reducción de los costes de las baterías para los próximos meses pero, ostras, curiosamente que el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo que utiliza baterías de CATL se confirma que todavía no va a tener esa reducción y ese es Tesla en este caso CATL no ha incluido a Tesla en la reducción de precios y, según parece, se podría quedar fuera de las rebajas hasta que Tesla renueve para algún modelo nuevo o amplíe capacidades de producción en China de modelos utilizando la tecnología de CATL así que, aquellos agoreros que decían es que va a empezar a... es que el litio siempre sube es que no es suficiente litio es que hay problemas mira, ayer os demostré con el gráfico que os puse donde se veía claramente que el precio del litio estaba en un proceso de caída importante de hecho, a ver si tengo la imagen por aquí y os la puedo volver a enseñar sí, aquí la tengo para que veáis el precio del... a ver... del carbonato de litio en los últimos 12 meses llegamos en noviembre a su pico más alto y se ha reducido de forma importante y todavía los analistas están indicando que va a bajar más y CATL ya ha anunciado bajada de precios claro en los comentarios estabais diciendo ostras pero si hay una joint venture entre CATL y SAIC que es el fabricante AMG se esperaría que pudiera también verse la reducción y que por lo tanto los MG4 que habían subido de precio en sus dos configuraciones tanto el litio fosfato como el litio cobalto en unos mil y poco euros por configuración podrían volver a bajar no se sabe nada los medios locales no han indicado nada el informe que se ha filtrado no indica nada solo indica que NIO Li Auto Huawei Automotive y Ziker serían por ahora las marcas que partirían con ventaja durante los próximos meses gracias a sus acuerdos estratégicos con CATL gracias a su gran volumen de baterías contratado a CATL y por lo tanto tanto Tesla como algún otro fabricante como SAIC que no deja de ser más que MG se quedarían fuera de esta ecuación ya veremos que sucede pero sin duda me parece una noticia excepcional porque el coste de las baterías es una de las partes más sensibles y las subidas de finales del año pasado eran preocupantes y gracias a la reducción de las materias primas gracias a que en este caso el gobierno chino ha metido mano gracias a que se están abriendo muchas minas nuevas a lo largo de todo el mundo en Australia en África en China en la zona de Mongolia en muchísimas otras regiones del mundo se están abriendo minas para extracción de litio de níquel y de otros materiales por ni más ni menos la materia prima está bajando los analistas indican que todavía podemos ver entre un 15 y un 25% de bajada extra en los próximos meses de los costes de la materia prima para las baterías así que va a ser muy posible que lleguemos a ver baterías de litio ferrofato y de litio cobalto con precios reducidos claro ahora se plantea una duda y es ostras las baterías de sodio que tanto BID como CATL anunciaron para el primer trimestre del año 2023 venían a responder un poco el alza de precios de el litio pero teníamos un BID Seagull que en principio venía con baterías de sodio que ahora parece que se haya olvidado la gente de BID de las baterías de sodio y nos dicen que venía en principio con baterías de litio ferrofato formato Blade por lo tanto curioso se pensaba que se iba a empezar a desarrollar muy rápidamente las baterías de sodio pero quizás a raíz de esta reducción de precios tan agresiva que están empezando a sufrir las materias primas relativas con las baterías tradicionales que tienes la cadena de producción preparada que tienes todos los componentes listos que tienes las baterías completamente probadas y que es mucho más fácil amortizar esas baterías y esa producción e incrementar los volúmenes de producción pues parece que tanto CATL como BID parece que quieren aparcar un poco las baterías de sodio es una pena pero es lo que parece y van a empezar a o mejor dicho van a continuar manteniendo el buso con las baterías de litio ferrofato y de litio cobalto así que veremos que sucede pero estos fabricantes por ahora parten con ventaja para el año 2023 repito NIO LIAUTO HUAWAY que ya nos está dando la pista de que viene coche y presentación dentro de poco y ZICKER serían las marcas que van a tener una reducción importante de sus baterías en los próximos meses dejando fuera a Tesla y de SAIC no se ha dicho nada veremos cómo avanza esto pero es una muy buena noticia y otro argumento más para aquellos que quieran venir a deciros es que las baterías no hacen más que subir es que no es suficiente materia prima es que los costes de la producción de las baterías cada vez sube más pues amigos aquí tienes un argumento más que demuestra exactamente lo contrario y ojito que el combustible no hace más que subir la materia prima está subiendo el petróleo Brent de referencia en Europa sigue subiendo de precio ya veremos qué sucede espero que no suban mucho los costes de materias primas petróleo y compañía pero el camino es que el abaratamiento de las baterías el abaratamiento de la electricidad por producción con energías limpias contra los combustibles fósiles que por cierto ahora voy a decir un día os hago un vídeo sobre el tema de fósiles porque los combustibles como tal lo de fósil es una invención de un empresario hace muchos años se apellidaba Rockefeller pero es eso de jugo dinosaurio algún día os explicaré que no es tan cierto y que fue más una campaña de marketing y publicidad que algo real así que tenemos dos tendencias claras reducción de costes de baterías reducción de costes de energía por producción con energías limpias por un lado y por otro lado incremento de los costes de materias primas como el petróleo y sus derivados debido a conflictos guerra etcétera etcétera así que veremos qué sucede pero la tendencia es clara a favor del vehículo eléctrico y a favor del almacenaje de energía con baterías así que como siempre ¿qué os parece? eléctrico ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¡Gracias!